Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí con su amigo D1 Neos, su canal, espero que les guste este diseño que les voy a presentar en esta ocasión estamos trabajando en las uñas de una prima, este diseño que yo le estoy haciendo aquí a continuación a mi prima es un diseño que se lo va a retirar ella después del video, entonces como ustedes pueden observar pues van a ver algunos errorcitos o no errores, sino que no vamos a estar aplicando lo que es el acrílico demasiado hacia área de cutícula si no en algunas partes pues va a quedar un poquito más abajo, pero el diseño de igual manera quedó súper súper bonito te invito a que me acompañes a realizarlo y que veas todo de principio a fin este video dándole su like, compartiéndolo comentando debajo del video que te pareció y pues sin nada más que decir vamos a comenzar aquí estamos aplicando lo que es un acrílico rojo tinto, ya lo aplicamos, después estamos aplicando como pueden ver o observar aquí en la pantalla una mezcla de color road gold de la marca de fantasy neos la estamos aplicando en una línea vertical solamente de área de cutícula punta porque eso es lo que le va a dar el brillo o el plus ya que en esta ocasión el video no va a llevar cristalería, va a ser como solamente el brillo de lo que es la mezcla y alguna decoración extra que le voy a poner en alguno de los dedos que ustedes más adelante estarán viendo chicas gracias por el apoyo que ustedes me han estado dando a lo largo de este tiempo aquí en mi canal gracias por todas las que siempre siguen aquí lo que son los videos, por las reproducciones por favor en cada video salen anuncios chicas, ayúdenme apoyándome con ver esos anuncios no les cuesta nadita, solamente es un minutito de cada video o a veces hasta anuncios de 30 segundos 30 segundos, ustedes véanlo chicas mientras hacen la comida o algo así y con eso me apoyarían bastante te invito también a que te suscribas al canal si no estás suscrito o suscrita y que le des click a la campanita para que estés al día a día con los videos que les estaré subiendo aquí estamos aplicando chicas el rojo tinto en el área de cutícula en la uña del dedo índice y lo estamos difuminando muy bien hacia el área de punta, recuerden que con el área de punta del pincel vamos a sellar el área de cutícula y con el cuerpo vamos a difuminar también lo que yo te aconsejo que cada vez que hagas la aplicación de un color fuerte vayas limpiando tu pincel para evitar que se te queden grumitos en el mismo y se te haga durito vamos a estar limpiando los laterales, también hay que tener mucho cuidado con estos colores tan fuertes que están súper pigmentados al momento de estar aplicándolo porque muchas veces nos queda muy manchado lo que son los laterales de los deditos, si no nos damos cuenta los estamos manche y manche y manche entonces como me pasó a mí en el primer dedito del dedo meñique, ahí lo manché un poquito el área de cutícula y el área de los laterales de la uña pero al final ustedes pueden ver que yo limpio todo eso al final del diseño, al final que ya les muestre lo que es el resultado ustedes van a observar que todo eso se va a quitar entonces chicas y chicos vamos a estar aquí haciendo la aplicación de este dedito después de este nos vamos a pasar al dedo pulgar y vamos a hacer la misma aplicación con el color rojo tinto lo vamos a difuminar hacia área de cutícula y a la misma vez le vamos a aplicar el color rose gold aquí a continuación lo van a estar viendo como pueden observar yo me apoyo mucho de lo que es la gravedad chicas si ustedes pueden ver o pueden ver el detalle de que yo tengo el dedito de la clienta volteado hacia área de la mesa eso es para que el acrílico me corra hacia área de punta con la misma gravedad y no me corra hacia área de cutícula y me llegue a tocar la zona y pues surja un levantamiento verdad aquí estamos aplicando el color muy bien recuerden que les dije al principio del vídeo que no estoy pegando el acrílico mucho hacia área de cutícula puesto que estas uñas se las van a retirar después del vídeo este para que se las pueda retirar fácilmente y no les duelan al momento de hacer el retiro pues no estuve pegando el acrílico mucho 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 hasta arriba pero el diseño se ve bonito la verdad se ve bonito está muy elegante espero que con este diseño ustedes agarren una idea o algo lo que ustedes les pueda servir algo pues los tonos o algo así para que puedan crear sus mismos o propios diseños chicas recuerden que estos diseños que yo les paso a mostrar son de salón son solamente para hacerles o ayudarles a agarrar ideas y pues nada aquí seguimos con el vídeo vamos a estar haciendo la aplicación de la técnica de reversa en el área del dedo anular vamos a aplicar una perlita ustedes van a observar aquí adelante chicas que yo voy a poner la perlita en el área de peralte y la voy a jalar con punta hacia área de cutícula para formar lo que es la almendra esto si ustedes pudieron observar no sé si observaron hice como la forma de una gota como una gota de agua solamente ya presiono y acomodo con punta de pincel al área de cutícula y con el cuerpo del pincel y laterales voy haciéndole lo que es lo redondito del área de cutícula del área de sonrisa perdón del área de la almendra para este pues que quede más formadita que quede más pronunciada que se vea más bonita después de esto vamos a estar aplicando otra perlita en el área de cutícula para terminar de tapar esos huecos que se le pueden observar ahí a lo que es la uña para terminar ya lo que es la zona de cutícula en área o la técnica de reversa en zona de cutícula vamos a difuminar muy bien recuerden aquí yo estoy presionando con punta y estoy difuminando si ustedes pueden ver aquí estoy batallando un poquito para que corra el acrílico lo único que hice es limpiar pincel agarrar un poco de humedad y presionar de nueva cuenta para que el acrílico corriera más fácil eso es una manera o un tip que yo les puedo dar si su acrílico ya no quiere correr solamente limpien el pincel humedezcanlo otra vez y vuelvan a presionar lo que es con un poquito más de fuerza lo que viene siendo el acrílico para que corra terminamos la técnica de reversa y después de esto vamos a hacer la aplicación del color rose gold solamente alrededor de la técnica de reversa subiéndolo bien hacia las áreas o anclas de tensión para tapar lo que es esa zona y de ambos lados le vamos a estar haciendo así vamos a presionar bien yo siempre al momento de hacer estos tipos de aplicación trato de usar solamente la punta del pincel para hacer la aplicación o subir el acrílico a las anclas de tensión y ya con el cuerpo o con los laterales del pincel presiono bien para acomodar ya lo que es el acrílico aquí ustedes pueden observar que me subí un poquito a piel pero con el cuerpo miren ya no más punta limpio y con el cuerpo del pincel y lateral presiono y jalo hacia área de punta para lo que para que si me quedó mucho exceso o si dejé mucho acrílico en esa zona corra hacia área de punta de la uña y ya después de esto solamente vamos a aplicar dos perlitas de acrílico rojo tinto ustedes pueden observar aquí aplico la primera y en la segunda vamos a hacer un difuminadito poquito con la punta del pincel para que se pierda entre el color entre la mezcla ahí ustedes pueden observar un poquito de humedad y ya se difuminó presiono laterales para que la punta no se engruece o no se haga ancha y presionamos y aplicamos perdón con el mismo pincel vamos a aplicar estas maripositas que ustedes a continuación van a observar para darle el plus extra ya que esta uña es la ya que este dedo lleva la uña acento presionamos recuerden como yo estoy haciendo esta aplicación estoy aprovechando la humedad del acrílico rojo tinto para que las mismas mariposas queden como incrustradas en él y no se me vayan a despegar o no queden levantadas y al momento de encapsular pues tengan un problema aquí en el dedo meñique es donde yo les digo que tuve que tuve el poquito o el percance de mancharlo un poquito en los laterales pueden observar que se le ven rojitos es por el mismo acrílico chicas ya que está muy pigmentado y con el mismo pincel la manché pero al final del vídeo yo limpio todo eso y ustedes van a observar muy bien como quedó el diseño la verdad me gustó bastante espero que también a ustedes les guste espero chicas que les guste la forma en que yo trabajo es un trabajo es una forma muy fácil muy rápida de hacer los diseños las uñas y todo eso la verdad que yo ahorita es una esta aplicación como les dije al principio del vídeo pues son las manos de una prima que se prestó que me hizo el favor de hacer el vídeo para hacer el vídeo y pues son uñas de práctica como se puede decir son uñas de práctica pero si yo le hubiera hecho este diseño como se debería haber hecho haciendo los procedimientos de aplicación pues correctos de limpieza en la uña natural créanme que este diseño le hubiera quedado súper bonito no más que ella no está acostumbrada a traer uñas pero pues se prestó para hacer el diseño y pues yo lo aproveché ya que muchas quieren que les traiga diseños en manos reales pues aproveché verdad después de este vídeo chicas yo les traigo otro a compartir en otra mano en otras manos reales para que estén al pendientes aquí en el canal como te digo si no estás suscrita pues suscríbete porque vienen más vídeos buenos para donde yo les enseño las aplicaciones que yo hago o los diseños que ustedes para que ustedes puedan agarrar ideas y pues de todo corazón chicas yo se los comparto recuerden que pues me gusta este trabajo me gusta la técnica la aplicación de uñas me gusta hacer los diseños inspirarme en mí mismo yo me inspiro en mí mismo nunca ando copiando los vídeos o los diseños de google o así yo solamente empiezo a trabajar con lo que tengo en mano o lo que esté a mi alcance es con lo que yo empiezo a trabajar y formó los diseños hago los diseños y así como les dije anteriormente en los vídeos déjenme los colores que quieren aquí en los tonos que quieran aquí en los comentarios para ello formar un yo hacer un diseño y con mucho gusto pues yo lo estaré diseñando chicas tengo algunos algunos pedidos pedidos este pendientes pero pues después de estos dos vídeos que yo les traigo a continuación este y otro que viene más adelante les estaré subiendo ya una de las peticiones va bueno chicas el limado y pulido pues me lo salté ya solamente vamos a aplicar aquí lo que es el brillo vamos a darle brillo y darle vida a estas uñas con este brillo que es el top gel de elegance perdón y les voy a mostrar el resultado el resultado final la uña del dedo centro vean la que bonita quedó la verdad a mí me gustó bastante este diseño si yo lo hubiera hecho yo digo bien pegarlo a esa área de cutícula lo que se debe pegar que las uñas le duraran pues dejar un trabajo para que le durara un mes de perdida tres semanas de perdida máximo un mes este me hubiera gustado muchísimo más aunque ustedes pueden observar que en alguna de las uñas si le subí el acrílico hasta arriba pero la verdad de igual manera estas uñas pues se le iban a caer muy 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 rápido me gustó mucho el trabajo me gustó bastante a mi prima de hecho le gustaron aunque ella no usa uñas no le gustan usar las uñas no les gusta traer uñas ni nada le gustó le gustaron estuvieron muy bonitas y las que les traigo para el próximo día la verdad están súper súper bonitas también entonces pues espero que les haya gustado espero que me regalen un súper like a este vídeo y lo compartan bastante es el resultado final son unas uñas muy modernas a la vez muy elegantes y es un diseño muy muy vendible chicas muy vendibles para su mesa de trabajo yo les aconsejo chicas que agarren ideas de mis vídeos o si quieren hacer tal y cual el vídeo tal y cual el diseño está en el vídeo pues háganlo verdad ahí si quieren pasarme las fotitos por instagram estoy como digo divo guión bajo neos en instagram estamos en la descripción del vídeo les dejo las redes sociales este es el final del vídeo yo me despido soy su amigo divo neos espero les haya gustado y nos vemos al próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez